La vida me ha dejado ¿Qué más da si ya no me queda nada? Y este corazón no entiende porque vive atormentado ¿Qué más da si este amor es complicado? Yo te llevo aquí en mi pecho pero estoy tan atrapado, tan atrapado Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va la vida Pa' que vivir se me va Que no pares del tormento Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va la vida Pa' que vivir se me va Que no pares del tormento Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto ¿Qué más da si a tu cuerpo me ha perrao? Si de amor estoy muriendo y al abismo me has tirado ¿Qué más da si a tu cuerpo me ha perrao? ¿Qué más da si me ahogo en la locura? Si mi mal no tiene oscura y me tienes olvidado ¿Qué más da si a tu cuerpo me ha perrao? ¿Qué más da si ya no me queda nada? Si este corazón no entiende porque vive atormenta ¿Qué más da si a tu cuerpo me ha perrao? Si te llevo aquí en mi pecho Pero estoy tan atrapado, tan atrapado Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va la vida pa' que vivir se me va Que no pares del tormento Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va la vida pa' que vivir se me va Que no pares del tormento Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto Lígita ya sin ti no vale nada Tu cuerpo, tu cariño, tu mirada Mira son un trocado y se me clavan aquí en mi pecho Mira como me tiene, mira como me siento Lígita ya sin ti no vale nada Tu cuerpo, tu cariño, tu mirada Mira son un trocado y se me clavan aquí en mi pecho Mira como me tiene, mira como me siento Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va la vida pa' que vivir se me va Que no agabe el sufrimiento Que no agabe el sufrimiento Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto Se me va la vida detrás de ti Se me va, se me va, se me va Se me va la vida pa' que vivir se me va Se me va la vida Que no agabe el sufrimiento Que mi alma ya de amores vive en un desierto Se me va, se me va, se me va, se me va Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va